Buenos días a todos de nuevo. Llegamos a esta última ponencia de la mañana de esta segunda jornada del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico, con la profesora María Concepción Bravo Guerreira. Ella es catedrática emérita de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, secretaria académica del Departamento de Historia de América y de la Facultad de Geografía e Historia entre el 89 y el 96, fue directora del mismo entre el 96 y el 2000, es miembro de varias asociaciones científicas españolas y europeas del ámbito del americanismo, especialista en el estudio de las fuentes de la historiografía americana y de las culturas indígenas de América. Sus trabajos se orientan o se orientan, se seguirán orientando porque ella sigue investigando, hacia la investigación del espacio andino, traspasando el límite cronológico de la conquista para conocer el proceso de transformación y los niveles de su supervivencia durante todo el periodo colonial. Es, además, investigadora principal de la ordenación de los territorios de los estados nacionales en el área andina en el Ministerio de Educación y Ciencia entre el 94 y el año 98. La ponencia que nos ofrece cambia un poco el paradigma y lo que hemos estado hablando esta mañana, pero siempre en el mismo contexto de la problemática de la guerra justa y la ha titulado una lectura contemporánea de la visión de los vencidos. Profesora Concepción Bravo Guerrera, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Bueno, pues ya casi muy buenas tardes a todos. Bueno, y ante todo, pues no quiero ser demasiado reiterativa, pero que quede constancia de que agradezco enormemente la oportunidad que se me ha brindado de poder participar en un foro como este, sobre todo porque me ha rejuvenecido. Hacía tiempo que yo… Una cosa es dar una conferencia y otra es este ambiente un poco más de profesor-alumno, que me encanta. Así que muchas gracias a ustedes que me permiten rebobinar un poquito hacia atrás en mi vida académica y a la organización de esta academia y, por supuesto, a mi antigua alumna y siempre amiga Rosa María Martínez de Codes. Gracias. Muy bien. Bien. Voy a procurar aprovechar el tiempo que queda porque, siendo ya la última intervención de la mañana, la capacidad de concentración está ya un poco gastada y a mí me gustaría, pues, aliviar un poco esa especie de… No, hombre, no agotamiento, pero sí de acumulación de demasiada información. Por otra parte, quiero agradecer a los ponentes que me han antecedido porque han hablado de temas que yo puedo opiar y puedo aligerar ahora más. Por ejemplo, yo no tengo por qué hacer ahora ninguna referencia al requerimiento, puesto que la profesora Martínez de Codes ha hablado de ello. No tengo que hacer tampoco referencia a un hecho cierto sobre el que se ha debatido hasta hace un momento aquí. Es decir, la consideración que la naturaleza del indígena merecía a aquellos que iban a ser los responsables de su… Vamos a ver, voy a emplear una palabra suave… …de su integración en un nuevo orden político y cultural. Ya no tengo que hablar de ello, pero sí quiero subrayar un hecho. Ustedes habrán advertido que esta polémica, que este debate para justificar esa naturaleza del indígena, de si tiene capacidad suficiente para comprender, para integrarse, si es justo que se le someta por la fuerza, se ha planteado en cualquiera de los otros países que establecieron su colonia, sus colonias. A mí me gusta advertir siempre que la acción española fue más bien colonizadora que colonialista. Y es un hecho cierto, puesto que todavía quedan vigentes una buena parte de las instituciones que la corona implantó en Indias. Pero, ojo, esas instituciones que la corona implantó en Indias en muchas ocasiones se inspiraron, digamos, o aprovecharon tradiciones indígenas sin las cuales no habría sido posible integrar de ninguna forma, en ningún aspecto, a las poblaciones indígenas en el proyecto colonizador de la corona española. Primero de Castilla, luego ya española. Bien, el tema de mi ponencia, sugerido por Rosa María, es el de hacer una lectura contemporánea de la visión de los vencidos. Esta es una corriente historiográfica, este es un tema que surgió de forma casi como un boom, no sé, muy llamativo, a raíz de la publicación por mi buen amigo Miguel León Portilla, casi maestro, de un libro que tiene por título precisamente, La visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista. Ha aparecido en el año 1959 en México. En esta obra, Miguel León Portilla empieza por hacer una interpretación literaria y un análisis del contenido histórico o narrativo de los documentos elaborados y tengan en cuenta la palabra que utilizo, elaborados, no escritos todavía, por los indígenas del área mesoamericana, de la época prehispánica. Pero también tiene en cuenta en esa continuidad de su línea de investigación los documentos que más tarde también, siendo elaborados por indígenas, se hacen ya en el periodo hispánico. Me explico. Las culturas mesoamericanas, yo voy a hablar, nada más voy a hacer esta referencia a las mesoamericanas porque me parece que es quizá menos conocida la repercusión que tiene la obra de Miguel León Portilla en el ámbito andino que en el ámbito mesoamericano. Y entonces yo, además, yo llevo el agua a mi molino. Yo conozco mejor las culturas indígenas del área andina que las del ámbito mesoamericano. Por supuesto que las tengo que conocer, tengo obligación de ello, pero esa investigación más profunda, esa reflexión más detenida, pues se la he dedicado a las culturas andinas que a las mesoamericanas. Para eso las mesoamericanas las conozco a través de quienes las han estudiado, como Miguel León Portilla, de una forma espléndida. No el único, pero tampoco voy a hacer aquí ahora una referencia bibliográfica ni historiográfica del tema. Bien, sin embargo, estos documentos que Miguel León Portilla pone en la actualidad del momento de ya bien vencido el siglo pasado, el siglo XX, no son descubiertos por él. Esta documentación era ya conocida desde hacía tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se ha hablado de, por ejemplo, no he levantado la mano para hacer la observación, pero ahora viene al hilo, la observación a propósito de esa valoración que, por ejemplo, Sepúlveda hace del indígena que no sabe escribir. Los indígenas mesoamericanos no escribían con caracteres alfabéticos latinos, pero sabían expresar perfectamente su pensamiento y sus tradiciones a partir de códices que podían ser jeroglíficos, pictográficos, y algunos de ellos ya entrando en un proceso de fonetismo bastante incipiente, sobre todo en el ámbito de la cultura maya, más que el de la teca, por ejemplo, o de la pura mixteca. Los documentos del primer tipo, los prehispánicos y luego los hispánicos, fueron muy valorados a partir fundamentalmente del siglo XVIII, porque aquí se hablaba también hace un momento de la importancia o de la trascendencia que la creación artística del indígena ha podido tener o cómo ha podido ser valorada. Precisamente el hecho de que los indígenas del área mesoamericana fueran capaces de expresarse de forma gráfica, fue uno de los aspectos que llamaron más la atención y despertaron más admiración en esa información de la novedad indiana que llegaba a la península y que fue inmediatamente transmitida fundamentalmente, no voy a mencionar nada más que a Pedro Mártir de Anglería. Fue el gran vocero, el gran altavoz para difundir los aspectos más llamativos, más notables y más admirables de la novedad indiana al viejo mundo europeo. Y precisamente es este tema de la escritura lo que más admira. Sepúlveda probablemente no había leído el epistolario de Pedro Mártir. Y entonces, pues, es uno de los defectos de estos teóricos que pontifican mucho desde púlpitos y tribunas sin haber conocido de verdad la realidad a la que el español que fuera a las indias tenía que enfrentarse. Digo español, puede ser soldado, puede ser funcionario, puede ser misionero o doctrinero. Bien, de estos escritos había un conocimiento, como digo, importante. Habían sido ya incluso los códices objeto de deseo de coleccionistas desde el siglo XVIII y a partir de ahí algunos con una técnica muy lejana a la de hoy que permite hacer unas ediciones facsímiles maravillosas. Hay que tocar casi en la obra para saber que no estamos ante el original sino ante un facsímil. Cuando estas ediciones, bueno, vamos a llamarlas facsímiles, aunque no se empleara una técnica tan depurada como la actual, empezaron a ser conocidas y difundidas en Europa, empezaron a ser también objeto de estudio por parte de los especialistas. Otro de mis maestros, el profesor José Alcina Franch, hizo ya en la década antes incluso de que Miguel León Portilla los estudiara, había hecho ya un estudio, él lo llama Fuentes indígenas de México, ensayo de sistematización bibliográfica. José Alcina analizó más de un centenar de estos documentos. Es decir, Miguel León Portilla pone en valor, analiza en profundidad un material que no es que hubiera sido desconocido o ignorado por los estudiosos, pero a él le sirve como base para hacer una interpretación distinta de este contacto. Estábamos todavía lejos de los años del quinto centenario y Miguel León Portilla siguió trabajando en esta misma línea y analizando cómo vieron los indígenas de las indias. A mí no me gusta hablar de América y emplear el término América hasta el siglo XVIII, porque hasta el siglo XVIII eran los reinos de las indias. Miguel León Portilla escribe también, unos años después, el primer libro de 1959, pero escribe otro en 1974, El reverso de la conquista, Relaciones aztecas-mayoas, introduce incluso algún texto quechua, El legado de la América indígena. Esto es lo que interesa, El legado de la América indígena. Como decía, estas obras son simplemente compilaciones de textos mesoamericanos. En el área andina la situación es distinta por una razón, las culturas andinas fueron todas ellas ágrafas, desconocieron la escritura. Los indígenas mesoamericanos pudieron rápidamente asimilar, porque los tlacuilos, los escribas, elaboradores de esos códices prehispánicos, estaban habituados a utilizar un método para representar gráficamente ideas. Y no les resultó difícil el adaptar, el asimilar el alfabeto para trasladar eso mismo que estaban pensando. Durante una época, incluso en Mesoamérica, se siguieron elaborando códices al estilo puramente prehispánico, pictóricos, pictográficos, pero ya el tlacuilo transcribía, o bien en lengua náhuatl, o bien en castellano, el significado de esos dibujos, de esas pictografías. Finalmente ya se hacen documentos y manuscritos simplemente alfabéticos, sin ilustración también, que recogen antiguas tradiciones. Pues bien, este es el formato, digamos, que podría haberse establecido de manera inmediata para el área andina, pero aquí no había nadie que pudiera entender la posibilidad de que unas ideas pudieran ser expresadas a partir de unos signos que para ellos eran absolutamente incomprensibles. Precisamente cuando los indígenas comprobaron en los españoles la posibilidad que la palabra escrita podía tener para la intercomunicación entre ellos, me refiero entre los conquistadores, lo que más llamó mucho la atención, lógicamente, de la población indígena en cualquier ámbito del enorme y diverso continente americano, en este caso sí hay que utilizar ya el término americano, llamó casi más la atención en el área andina el poder de la escritura que el impacto de los caballos o de las armas de fuego o de las armas de hierro. Todavía les diré que en el folclore, que es donde se ha mantenido durante más tiempo, se han mantenido durante más tiempo y quizá con menos alteraciones las tradiciones prehispánicas en el folclore, todavía en el folclore andino, en algunas danzas fundamentalmente, cuando se quiere hacer referencia a la época de la conquista, los bailarines de estas danzas indígenas mueven hojas de mazorcas de maíz en blanco que representan el papel. Para ellos, la contemplación del papel sobre el que escribían los españoles y que se transmitían y que se enteraban de todo, eran las hojas de maíz. Y la hoja de maíz en blanco significa para ellos el soporte de una forma nueva de comunicación. Bien, para los indígenas andinos resultó extraordinariamente difícil adaptarse y aprender a escribir. Ya no es la lengua, sino la expresión escrita de la lengua. Y entonces, como no, además hubo otra dificultad añadida que no se daba en el ámbito mesoamericano, en donde, como he dicho, algunos de los códices estaban evolucionando hacia representaciones casi fonéticas, en muchos casos ya muy abstractas, muy esquemáticas. En el caso de las lenguas, voy a referirme exclusivamente a las dos de implantación más extensa en el área andina, el quechua o el aymara. El aymara para la zona del altiplano boliviano y el quechua para la zona central. Bueno, quiero decirles que lo que resultó también muy difícil fue escribir en quechua, porque el trasladar los fonemas del quechua a símbolos alfabéticos representó una dificultad extraordinaria, fundamentalmente para los primeros que se enfrentaron con esta tarea muy dificultosa, que fueron justamente, por lo que se ha dicho también aquí, los evangelizadores, porque tenían que aprender la lengua y, naturalmente, para aprender la lengua tenían también que elaborar una gramática. No olvidemos que el arte, el arte de la lengua, estaba también empezando a ser una realidad y una necesidad en la propia península. Nebrija no hacía tanto que había escrito su arte de la lengua española. Pues bien, muchos de los evangelizadores, y no solo, y también voy a hacer un pequeño inciso, que a lo mejor esta tarde hablamos de ello, de los evangelizadores, que no todos son de órdenes regulares. Hubo también doctrineros, miembros del clero secular, no del clero regular. Y quiero aclarar aquí, y no hablo más del tema, la evangelización no fue la misma. Si se llevó a cabo por clero regular o por clero secular. Los doctrineros tenían otra estrategia. En el debate de esta tarde a lo mejor digo algo más. Pero no he querido interrumpir los debates de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Bien, como estoy diciendo, en el área andina nos quedan testimonios menos, sobre todo, menos espontáneos. Porque cuando hay indígenas que saben escribir es ya muy tarde. Es a principios, a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Esos indígenas que empiezan a escribir en esa época no han sido testigos del impacto, del encuentro, del choque de dos culturas, de cómo esos indígenas veían llegar a sus tierras a gentes que no sabían muy bien cómo eran, que les chocaba y que iban a cambiar su destino. Claro, los españoles, en cambio, sí sabían que iban a encontrarse con otro tipo de gentes. En Europa el contacto con otras razas, con otros pueblos, era, en fin, no era muy familiar para todo el mundo, pero se sabía que había gente con otra apariencia. El llegar a las indias. Y luego, claro, Cristóbal Colón hizo una descripción de los indígenas también. Bueno, luego, a propósito, creo que me va a dar tiempo de ello, a propósito de otra obra, hablaré de este Colón visionario y de cómo escribía y de por qué él también hacía una descripción que no era absolutamente cierta y verídica. Pero es que tenía que hacer propaganda de la empresa, claro, y tenía que conseguir que la gente no se desanimara y se enfrentara a los problemas de unas travesías que eran terroríficas, como nos explicaba ayer la profesora Pico Rales. Bien. Pues bien, el enunciado de la obra de Miguel León Portilla tuvo un éxito extraordinario. Y, como León Portilla expresa en el prólogo de esa primera obra, dice «El estudio de las relaciones indígenas de la conquista abre las puertas a posibles investigaciones de profundo interés histórico. Que esta antología que ahora se publica ayude a despertar el entusiasmo por trabajos semejantes es nuestro más grande deseo». El examen sereno del encuentro de esos dos mundos, el indígena y el hispánico, de cuya dramática unión México-los mexicanos descendemos, ayudará a valorar mejor la raíz más honda de nuestros conflictos y nuestras grandezas y miserias. Y, en una palabra, del rostro y corazón, expresión de nuestra fisonomía cultural y étnica. Miguel León Portilla habla en primera persona, en plural y en primera persona, y se considera hijo de esa conquista igual que la misma población indígena. Bien. Esto es algo que también convendría tener en cuenta. La obra de Miguel León Portilla tuvo tanto éxito que, en el año 1971, un historiador antropólogo francés, Nathan Bastel, escribió con exactamente el mismo título en francés, La visión de Banji, Les Indiens de Perú, devant la conquista española. Quizá por alguna sutil denuncia de León Portilla, Bastel tradujo su obra, apareció en el siglo XXI, en el año 1976, como Los vencidos, los indios del Perú, frente a la conquista española. Se centra en esa área y en ese tema en el que yo me siento más a gusto. Pero el examen de Nathan Bastel no es tan sereno como deseara León Portilla. Algunas de las apreciaciones del autor son expresión resistente de ese pozo de leyenda negra que jamás va a desaparecer, que reverdece siempre y que, como decía la profesora Navarro, hay que tratar de empezar a cambiar o, por lo menos, a reconocer que no todo lo que se dice o todo lo que dice una corriente crítica española es cierto. Que no somos tan malos, que no lo hemos hecho tan mal, caramba. Bueno, yo no me hablo de primera persona. Yo no me considero protagonista ni responsable de ninguna manera de todas aquellas tragedias que se vivieron en el momento de la conquista. De ninguna manera. Yo no me siento responsable y yo no tengo que pedir perdón por aquello que a mí no me afecta ni me atañe. En todo caso, les puede afectar más a quienes han mantenido y han seguido creando ese pueblo, como dice Miguel León Portilla, mexicano. Sí quiero decir que, aunque en el área andina, como he dicho, los documentos indígenas aparecen en una época muy tardía y, en consecuencia, no tienen la frescura o la espontaneidad que tienen los mesoamericanos, sí hay una obra que probablemente todos ustedes conocen por grabados, porque si a este autor le hubieran pagado derechos por la reproducción de sus grabados, sería de oro. Me refiero a Felipe Guamán Poma de Ayala. En el año 1936 se publicó, sí, se dio a la luz, una edición facsímil, entre comillas, era como fotográfica más bien, de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y Felipe Guamán Poma de Ayala, que escribe a finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, es un indígena por los cuatro costados. Ahora bien, no es inca. Felipe Guamán Poma de Ayala pertenece a uno de los pueblos vencidos y sometidos por los incas. Un tema del que voy a hablar ahora, inmediatamente. Pero quiero decirles que Felipe Guamán Poma de Ayala escribe una obra en la que se pone muy… es bastante objetivo, trata de ser bastante objetivo. Titula su obra Nueva Corónica y Buen Gobierno. El buen gobierno para él es, por una parte, puede haber sido el de los incas o puede haber sido el de los virreyes, el de la época virreinal ya, porque él habla en pleno virreinato, no habla de la incipiente gobernación de la Nueva Castilla, que era más pequeña, que es el objeto de la conquista, de lo que… a ver si me va a dar tiempo, sí, creo que sí que me va a dar tiempo a hablar. Bien, Felipe Guamán Poma de Ayala escribe una queja interminable y se ha trabajado la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala durante muchísimo tiempo, desde esa fecha de 1936, con una obra de una antigua compañera mía, luego fue alumna de doctorado, pero era bastante mayor que yo, escribió una memoria de licenciatura espléndida, que podría haber sido casi una tesis de Estado, y lo llama la queja, la inacabable queja de Felipe Guamán Poma de Ayala. Tenemos una visión de aquellos vencidos, de su propio pasado y del impacto de la aceptación de nuevas instituciones y de nuevas costumbres. El conocimiento de este tipo de documentos indígenas en quechua, Guamán Poma de Ayala introduce muchos fragmentos en quechua, pero trata de escribir en castellano. Él se había educado con los jesuitas, tenía una cierta formación, una especie de cierto barniz, y presume muchísimo, incluso hace algunas citas de clásicos y todo lo demás. Pero hay otro cronista indígena, Joan de Santa Cruz Pachacuti, Yanquis Alcamaewa, que también escribe una historia del… Este ya no es el buen gobierno del periodo colonial, sino del pasado indígena. Pero también Yanquis Alcamaewa es un indígena perteneciente no al grupo inca, sino a otro pueblo vencido. Por eso, cuando se empieza a estudiar las culturas andinas, hay que matizar. Una cosa son los incas y otra que es un grupo pequeño, conquistador, expansivo, por supuesto, con una gran capacidad de organización, muy pragmático, con mucha ambición, que consigue imponerse, someter, no siempre conquistar, cuando hablábamos, hemos estado hablando aquí de la guerra. Los incas tuvieron la habilidad de someter en muchas ocasiones sin llegar a la guerra. Pero ¿por qué? Porque las culturas andinas se basaban, y los incas aprovecharon esto, lo mismo que los españoles aprovechan instituciones incaicas, los incas aprovecharon pautas de comportamiento, no eran todavía instituciones, pero pautas de comportamiento panandinas. La geografía del espacio andino es tan difícil, es tan cambiante, es tan vertical, realmente, que los recursos que cada pueblo pueda obtener y conseguir tienen un espacio muy pequeño, con lo cual tiene que haber el derecho a la explotación de recursos en islas o en control de territorios discontinuos. Las comunidades andinas tenían forzosamente que compartir la explotación de determinados recursos estratégicos con otros grupos étnicos. Los incas, estoy simplificando muchísimo, perdónenme, pero los incas tuvieron la enorme habilidad de que consiguieron someter a muchos de los grupos indígenas a base de establecerse y controlar los recursos de esos archipiélagos étnicos que compartían la explotación de los recursos, porque la tierra no era una propiedad privada, eran tierras de propiedad comunal o étnica. Los incas controlaban los recursos y entonces o admites mi autoridad, mi control, mi superioridad o desde luego tú aquí no consigues, vamos, ni una mazorca de maíz, ni una hoja de coca, ni una fruta de nada. Con lo cual, claro, los indígenas tenían que aceptar el control, lo estoy diciendo de forma muy simple, es muchísimo más complicado. Pero si no conocemos estas pautas de comportamiento, más que instituciones pre-incas, no podemos entender el por qué esta cultura inca, que empezó siendo conocida desde la perspectiva indígena a partir del descubrimiento de este manuscrito, que por cierto está en la Biblioteca Real de Copenhague, la historia de los manuscritos y de las crónicas de indias de vez en cuando es tan fascinante como una novela de Dan Brown. Bien, sí, sí, está en la Biblioteca Real de Copenhague y hoy día se puede acceder a esta obra de Guamán Poma y obtener unas imágenes precisas, la digitalización de todo el códice es magnífica y se puede acceder con… yo tengo el ejemplar que se editó en 1936, que lo compré, claro, evidentemente mucho, soy mayor, pero no tanto, como para haber comprado en 1936 esta obra, pero la compré después. Bien, entonces, el problema de estas culturas andinas es que habían empezado a ser conocidas desde la perspectiva de la visión de los vencidos, pero, digamos, con una visión que no es exactamente la que le da León Portilla. No es la que le da León Portilla. La corriente historiográfica que empieza a preocuparse o a interesarse, perdón, no preocuparse, sino interesarse por este aspecto de la información, la impulsa un gran conocedor de las crónicas indianas, las del área andina, evidentemente. Me refiero a Raúl Porras Barrenechea. Si ustedes han tenido la oportunidad o la ocasión de oír en algún momento alguno de los ensayos a Vargas Llosa, siempre le habrá oído hablar con una admiración y con un respeto extraordinario por su maestro Porras Barrenechea, el gran conocedor de las crónicas y conoció también estas crónicas indígenas. Pero, claro, Porras Barrenechea simplemente se limita a describirlas como una especie de charla bárbara, casi incomprensible en algunos casos. Pero no dejó de despertar el interés en alguno de sus alumnos. Y hay uno de sus alumnos, Valdemar Espinoza Soriano, que se plantea la pregunta, lo mismo que había hecho Porras Barrenechea, ¿cómo es posible que unas culturas tan evolucionadas como las aztecas o la inca, se desmoronaran en un tiempo tan breve ante la llegada de los españoles? Esa es la visión de los vencidos. ¿Por qué razón estas culturas aparentemente tan sofisticadas, tan complejas, tan refinadas, se desmoronan? Bien, es cierto que en el último, en la primera década, en las primeras décadas, sobre todo en la primera, en la mitad de la segunda década del siglo XVI, es decir, ya no son precolombinas, porque el Colón ya había muerto, eran prehispánicas, las culturas, tanto la azteca como la inca, y por supuesto también alguna otra mesoamericana, más al norte, tampoco quiero cansarles a ustedes con demasiados nombres, habían crecido de una forma tan rápida que no habían tenido la oportunidad de consolidar esa exigencia de sujeción a su dominio de todos los pueblos conquistados. Y cuando llegan los españoles, por una parte, la mentalidad indígena, y también se ha hablado aquí de los mitos, de los mitos en Europa, y desde luego los mitos en las tradiciones orales indígenas americanas, son fundamentales y básicos. Los mesoamericanos sí tuvieron una conciencia del paso de la sucesión cronológica y de la situación en un momento concreto de determinados acontecimientos. En el mundo andino, por ejemplo, no. Se habla del pasado, el tiempo. Ah, pacha. Lo mismo emplean la palabra pacha para expresar la idea de tiempo que la idea del espacio. Entonces, no tienen la concreción del relato mítico para una transformación en acontecimiento histórico, porque crean más bien arquetipos. Y entonces, un arquetipo, los incas son arquetipos del buen gobierno y del buen gobernante, ¿no? Porque aquellos que no hubieran gobernado bien son borrados de la memoria. No escribieron, pero tuvieron una protección, protección oficial a la tradición oral. La memorización de los relatos orales que hablaban de los gobiernos o de los reinados de los sucesivos soberanos del Cusco, se mantenía de generación en generación. Y cada inca tenía casi como su propio guardián de la tradición de su familia. Porque cada inca creaba su propia familia opanaca. El inca era el gran solitario de la sociedad del imperio de los incas, del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es el imperio de los cuatro rumbos del mundo o de los cuatro reinos, porque habían conseguido imponer su control, su dominio, su soberanía, este pequeño grupo que nunca se mestizó con los pueblos vencidos. Desde este río Bío Bío, del que nos hablaba la profesora Martínez de Codes como frontera de los mapuches, hasta Colombia, hasta casi el nacimiento del Cauca. Todo ese espacio inmenso del Tahuantinsuyo fue controlado por estos soberanos en apenas cien años. Cada uno de los soberanos incas tenía que crear su propia familia, se desvinculaba de los que, de su padre, creaba su propia familia, su propia panaca, de manera que cada gobernante tenía su línea, su familia, su panaca. Pues bien, cada panaca, también estoy simplificando muchísimo, tiene su propio guardián de su propia tradición. Pero si alguno había hecho algo incorrecto, indebido, injusto, no se hablaba del tema. Con lo cual hay una manipulación de la memoria. Hablando de memoria histórica, pues este es un caso de manipulación de la memoria histórica, cosa que hicieron magníficamente bien los Mexica, por ejemplo, en el área mesoamericana. Manipularon también su pasado grandioso y glorioso y su tradición, supieron hacerlo muy bien. En el caso de los incas simplemente lo olvidaban, no lo magnificaban. Bien. Pues bien, Valdemar Espinoza Soriano, siguiendo esta tradición de su maestro Porras Barrenechea, porque Vargas Llosa, que fue uno de sus discípulos predilectos, se dedicó luego a la literatura. Pero nunca en sus ensayos nunca olvida mencionar a su maestro y la formación, luego leeré alguna, creo, se me va a dar tiempo, creo que sí. Bien, Valdemar Espinoza escribe, elabora una historia a partir de documentos, pero no son relatos, no son como los códices mexicanos. Se utilizan los documentos que se elaboran a partir de la implantación y del funcionamiento del orden colonizador español. Son interrogatorios, son probanzas de méritos, son juicios. Y a partir de estos juicios, Valdemar Espinoza, alguno de ellos, Valdemar Espinoza, reconstruye la historia de los grupos étnicos andinos sometidos al Cuzco. No de los incas, sino sometidos al Cuzco. No me voy a extender más en ello, me encantaría, pero no me da tiempo. Pero sepan ustedes que desde luego hay esta corriente. Es una documentación de archivos exhumada con mucho cuidado y que hay que manejar también. Y a propósito de ello, creo que me va a dar tiempo a leer una cita justo de Vargas Llosa, a propósito de la dificultad que entraña la utilización de este tipo de documentación. Son los grupos étnicos sometidos al Cuzco. Una corriente distinta. Y Valdemar Espinoza escribe varios libros en la década de los años 70 hasta el 80 para explicar el porqué los señores étnicos sometidos al Cuzco buscaron la alianza con los españoles pensando ingenuos de ellos que iban a liberarlos del yugo cuzqueño y que iban a recuperar su antigua autonomía, su antiguo estatus. Pero nos cayeron en la trampa de los españoles también. ¿Por qué? Porque les diré que de forma paradójica, y aquí se ha hablado antes de la encomienda, no sé si me daría tiempo a aclararles a ustedes. ¿Cuántos minutos me quedan, hijo? Me quedan unos cuatro minutos, pero si necesitas un poco más. No, 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 no me quiero alargar porque luego tenemos el debate. Bien, les estaba diciendo, la paradoja es que muchos de estos jefes étnicos indígenas pidieron como compensación por la colaboración que habían brindado a los españoles y de la que dan información justa, ahora ya sí, del momento, del lugar y de la cantidad a partir de un sistema también muy perfecto, muy exacto, del que dispusieron para poder llevar a cabo el control de todas estas poblaciones diversificadas de lenguas, de tradiciones homogéneas, pero no idénticas, no iguales. Me refiero a los quipus, de los que probablemente han oído hablar. Son unos registros en los cuales, mediante cuerdas de distintos colores, con nudos de distinta forma, consignaban artículos, especies diferentes. Siguieron utilizando los quipus, los indígenas, y anotaron cuidadosamente qué era lo que le daban a los españoles en sus colaboraciones como ejércitos auxiliares de apoyo o simplemente para facilitar bastimentos. Me refiero a los conquistadores cuando llegan los conquistadores. Y aquí sabemos perfectamente qué fue lo que cada señorío étnico dio. Pero también hacen un poco de referencia para justificar luego la petición de encomiendas. Piden un escudo nobiliario, pero piden también, curiosamente, una encomienda. Aquello que puede significar para la población indígena el aspecto más exigente, quizá, más que puede llegar a ser abusivo, aunque en principio no tenía por qué serlo, los propios jefes étnicos andinos piden que se les concedan en encomienda un determinado número de indios o de servidores o de tierras. Es decir, que caen en su misma trampa, quizá. Pero, en todo caso, lo que hay que advertir es que durante algún tiempo se consideró que esta alianza de los señores étnicos con los conquistadores fue el resultado de una actitud cobarde, servil, acomodaticia, acrítica, y esto no es cierto. Porque es cierto que hubo una parte, esto sí, los descendientes de los antiguos gobernantes kuzqueños que se enfrentaron durante 40 años en una larga lucha contra el poder español, pero también de una forma un poco especial, porque dos de estos descendientes, hijos del último gran soberano inca hermanos de Atahualpa y de Huáscar, de los que probablemente se han oído hablar, habían sido proclamados y reconocidos como jefes de la población indígena, porque los españoles y Pizarro fue un personaje con una visión política muy por encima de lo que se le suele reconocer, aquello de que no sabía escribir, de que había criado cerdos, todas esas cosas. Entonces, bueno, es otra de esas leyendas que también surgen. Pizarro reconocía que ante las poblaciones indígenas, el hijo del último inca fue considerado por ellos como manco inca, pero manco inca, por una serie de razones, sale del Cuzco, se refugia en una zona próxima al Machu Picchu, le menciono Machu Picchu más que Vilcabamba porque le sonará más familiar Machu Picchu que Vilcabamba. Y allí se mantuvo durante 40 años una resistencia a reconocer, por parte de algunos de los descendientes, de los incas en este caso, no los pueblos, no los señoríos étnicos dominados, sino los incas, algunos reconocieron la soberanía de la corona española y también pidieron la compensación de todo tipo económica. Incluso hablando de tratados que nos hablaba la doctora Martínez de Codes. Yo creo que el primer tratado formal que firma la corona con poblaciones indígenas es el que firmó Felipe II con el último de los descendientes de Huaynacapac, Sairi Tupac, no, su hermano Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi firmó con Felipe II en plano de igualdad de señor a señor el tratado de Acobamba, con todas las formalidades y requisitos de un tratado de la diplomacia europea. Bueno, sucedió luego que murió muy pronto el inca y ya no hubo efecto para poner en marcha y se decidió, en fin, no respetar este tratado. Los indígenas, los parientes y uno de los hermanos de este inca se mantuvieron todavía en la región de Machu Picchu hasta el año 72 en que el virreito Ledo consigue vencer este reducto rebelde indígena y el representante de la autoridad incaica antigua, que era Tupac Amaru. Y esto sucede en 1572. Bien, pues la historia de esta resistencia inca la presenta, la plantea, la estudia, la analiza otro autor peruano, pero que tiene un talante completamente distinto de Valdemar Espinosa, que es mucho más objetivo y mucho más ereno. Edmundo Guillén escribe con tintes de soflama lo que es la historia del enfrentamiento de los incas contra los españoles. Hace una reconstrucción incluso de las etapas de la conquista, de la marcha de Pizarro desde la primera colaboración que tuvo Pizarro con los señores étnicos, que ya fueron con el pretexto de que iban a saludar a Atahualpa, iban realmente a negociar con Pizarro. No me voy a extender más, pero si quieren luego después en el debate de la tarde me hablan y me preguntan de más cosas. Lo cierto es que, y termino con esta, bueno, tenía que haber hablado de más cosas, de otro autor francés, Svetan Todorov, que habla de la conquista de América, la visión del otro. Lo importante de Todorov es que habla del otro, no solo del indígena, sino del otro que fue el conquistador del siglo XVI, al que también hay que entender y hay que comprender. Todorov dice, por ejemplo, me van a permitir, hace un estudio de Colón, creo que es del Colón visionario y místico, yo creo que es uno de los estudios más sugerentes que yo haya leído sobre Cristóbal Colón, el de Todorov. Y Todorov estudia el tema desde ambos lados. Y, por ejemplo, dice, lo primero que quiere Cortés no es tomar, sino comprender. Su expedición comienza con una búsqueda de información, no de oro. Por eso necesita de los intérpretes. Otro tema. Entonces, pues, a mí se me ocurre que Todorov se pone un poco en la línea de Octavio Paz, que cuando valora a Hernán Cortés dice, no es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. Eso lo dice Octavio Paz. Y termino con una cita de Vargas Llosa con respecto a estas culturas andinas. La estructura vertical y totalitaria del Tahuantinsuyu fue seguramente más nociva para su supervivencia que las armas de fuego y el hierro de los conquistadores. La conquista del Tahuantinsuyu por un puñado de españoles. Es un hecho que todavía ahora, después de haber rumiado y digerido mil veces todas estas explicaciones, nos cuesta trabajo descifrar. Para entender el descubrimiento y la conquista del Perú, hay, ante todo, que hacer una minuciosa evaluación de sus fuentes, pasar por el cernidor más fino a todos los testigos y documentos del suceso, a fin de establecer el grado de credibilidad de cada cual. Y en el caso abundante de los testimonios falaces, averiguar las razones que llevaron a su autor o sus autores a ocultar, a adulterar o colorear excesivamente los hechos. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dar por bueno todo lo que se nos dice en una crónica. Hay que saber quién la escribe, por qué la escribe, cómo la escribe, quién lo informa y preguntarse a quién aprovecha el resultado de esta información. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesora Bravo. La verdad que es una intervención apasionante también ese enfoque de la visión del otro, que en su ponencia ha titulado una visión contemporánea. Yo creo que la visión del vencido siempre será contemporánea, postcontemporánea, porque la historia, y aquí hablamos, estamos entre historiadores, nos enseña que la historia continuamente debe ser revisada y continuamente debe ser reescrita, de alguna manera. Me ha alegrado mucho que mencionara a Todorov. Tuve el honor de conocerle y tratar con él, académico nuestro que falleció hace un par de años y ese libro y esa filosofía de la visión del otro, del bárbaro siempre es el otro, igual que a nosotros cuando llegamos en aquellas tierras nos podrían parecer los indios, los bárbaros, hay que ponerse en la visión del otro siempre para ver qué imagen damos nosotros cuando llegamos con esos caballos, con esas naves, con esas espadas, con esas armas. Quién es el bárbaro realmente, con lo cual se plantean muchas cuestiones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral y ético, pero sobre todo esa importancia de estudiar la visión del otro. Preguntas, cuestiones, sabía que iba a venir por aquí. Muchísimas gracias. Pues precisamente quisiera empezar por la visión de los vencidos, el libro, como el texto, la compilación que realizó Miguel León Portilla. ¿El de Bastel o el de León Portilla? De León Portilla, sí, sí, sí. La compilación o recopilación de las crónicas que ha hecho Miguel León Portilla. Y aquí la cuestión es precisamente, usted ha planteado estas cuestiones. Quién escribe el texto, cuándo y por qué. Y si vamos al texto de la recopilación hecha por Miguel León Portilla, encontramos un texto y 80% de este libro, de esta recopilación, es el texto de Bernardino de Sahagún, que fue editado por él, maestro de Miguel León Portilla, como el libro do décimo de la conquista, como el libro de Bernardino de Sahagún. Luego, en... Uno de los libros de Fray Bernardino. No, sin duda. El libro do décimo que trata de la conquista. Entonces, este texto ha sido editado por el maestro de León Portilla como obra de Sahagún. Luego, esta obra en Miguel León Portilla aparece como obra solamente informantes de Bernardino de Sahagún. Y entonces, tenemos una transformación, transformación del texto, transformación del autor y además, si hacemos el análisis palabra por palabra de lo que está editado por María Garibay y por León Portilla, vemos que muchos apartados no están citados en la recopilación. Entonces, la cuestión es cómo ahora tratamos, editamos y analizamos los textos de aquella época. Y otra pregunta es precisamente sobre las personas o personajes de los vencidos. Porque aquí hay una figura importante que es el vencido. Una persona, muchas veces se utiliza trauma de la conquista que convive con el conquistador. Y si vemos los textos que también están incluidos en la visión de los vencidos, esta recopilación, ahí aparece un tal Tezozomok, Ichichochil, Chimalpain o Diego Muñoz Camargo. Entonces, y si vemos precisamente la vida, por ejemplo, de Ichichochil, que era nada más que Fernando Alba Cortés, Peraleda, Ichichochil, cuyos tres abuelos eran españoles. Entonces, es simplemente para dar un ejemplo. Luego, Diego Muñoz Camargo también es un mestizo. Y entonces, ellos vivían en su circunstancia y uno era gobernador de Tlatelolco, otro era traductor en la administración española. Entonces, ¿hasta qué punto podemos atribuir a estas personas la visión de los traumatizados por la conquista? La visión de los simples vencidos y no las personas que vivían en estas circunstancias. Y además, la obra que hoy día está representada como reivindicación de los derechos indígenas, que es la obra de Ichichochil o Fernando Alba Cortés Ichichochil. Entonces, su obra ha sido escrita, se dice, en las últimas investigaciones porque él quiso defender la legalidad de una de sus herencias que le llegaba por parte de su tía. Entonces, la pregunta. Primero, el trato de los textos. Y segundo, ¿de verdad eran ellos traumatizados y vencidos como los representamos hoy día? Muchas gracias. Bien, pues puedo contestarle simplemente diciendo que depende también de la posición del indígena. A mí siempre me gusta advertir, y con esto termino, que uno de nuestros cronistas más eximios, el inca Garcilaso de la Vega, que es uno de los autores más brillantes de las letras del humanismo español, tanto como el otro Garcilaso, el poeta, se muestra orgulloso de su mestizaje. Y yo digo, claro, se muestra orgulloso de su mestizaje porque era mestizo de la clase dominante inca. Si hubiera sido mestizo, hijo de una pobre mujer campesina de allá de Sabe Dios dónde, a lo mejor no se había sentido tan orgulloso de su mestizaje. Estos señores étnicos eran los que proclamaban su colaboración con los españoles y los que reclamaron y obtuvieron, ojo, y obtuvieron escudos de nobleza y un reconocimiento de privilegios de clase y compensaciones pecuniarias a veces muy importantes. Es decir, que es lo que yo digo, es la paradoja del indígena que cae en la propia trampa de alistarse con los que pueden facilitarle la continuidad de vivir en un nivel superior al de la clase de los tributarios de abajo. La trampa para los indígenas, pero la aceptan ellos mismos, caen en la trampa de los españoles de solicitar y obtener privilegios que va a seguir manteniéndolos a ellos por encima de la masa del tributario. No sé si me he explicado, si le he contestado correctamente lo que usted preguntaba. ¿Está encendido? Sí, entonces está encendido. Bien, solo una sugerencia para el debate de esta noche. Gracias por la participación. Esta tarde. Ya se han planteado varias veces las noches de Juste. He planteado varias veces las noches de Juste. Para el debate de esta noche, perdón. Gracias por incorporar. Esto no se oye nada porque es abogado. No se oye nada. Sí, sí, se oye. Gracias por incorporar. Dale volumen, Alejandro, por favor, a Rosa. No, no, no importa. Gracias por incorporar a la reflexión. Todo lo que significó la estructura que no has podido explicar del Tahuantisuyo, porque hay que partir de ahí para poder comprender todo lo demás. Pero gracias por ello, porque a lo mejor luego puedes explicar más en la tarde. Pero yo, quizá, es una sugerencia para la tarde, también para el moderador, si quiere, incorporar la cuestión de la guerra de las imágenes. Porque mañana se va a hablar de imágenes y quiero también incorporarla en estas crónicas con respecto a lo que significó. Entonces, es evidente que hay una guerra de imágenes que está subyaciendo en el relato de las crónicas y que convendría también reflexionar de cara a lo que mañana se pueda decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Algún comentario más por parte de alguno de los alumnos? Quedan 10, 9, 8, ¿no? Bueno, pues damos un gran aplauso al oponente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.